Para las compañías de seguros, la asistencia sanitaria es un coste. ¿Qué han hecho? Primero han hecho un convenio muy grande a nivel nacional, que ya ha muchos años vigente, que cubre todas las asistencias sanitarias mediante un acuerdo con determinados centros, que a su vez se convierten en clasificación A, B o C, según tengan urgencias, bueno, una serie de particularidades que le piden las aseguradoras. Asistencia sanitaria y vamos a un centro de convenio, la compañía de seguros le va a pagar siempre la misma cantidad, tengamos un tratamiento más largo o menos largo. Cuando ese centro de asistencia sanitaria necesita una prueba complementaria, tiene que pedir autorización a la compañía, es decir, todo está controlado por las aseguradoras, porque para las aseguradoras la asistencia sanitaria es un coste y según ellos, si no está controlado, los médicos extienden y amplían y hacen gastos innecesarios, con lo cual, a través de ese convenio lo tienen todo controlado. Pero aún más allá, aún han querido apretar un poco más, a su vez han hecho una subcontratación a través de centros como Gestimedica, que lo que hacen es buscar low cost, es decir, centros asistenciales con un coste mucho más pequeño, que ellos gestionan y que acortan todavía más los tratamientos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, si una compañía de seguros sólo va a pagar 800 euros por lo que es un tema como es la rehabilitación de una cervicalgia, la compañía Gestimedica tiene 800 euros y tiene que intentar con eso, ganar ellos dinero y pagar además otra otra clínica para que tenga un tratamiento rehabilitador, lógicamente a bajo coste. Entonces, significa dos cosas muy graves. Una, menos tiempo de asistencia sanitaria y segundo, aunque por encima los tratamientos no suelen ser de rehabilitación, casi parecen de masajes. No digo que lo sean siempre, pero nuestros clientes siempre se nos quejan de lo mismo. Voy allí, me ponen una lámpara de calor y prácticamente una crema. No me dan tratamiento rehabilitador. Y eso es muy importante porque cualquier esguince cervical, dorsal, lumbar, no tratado, nos va a quedar una secuela de por vida. Y vamos a grabar un poco más. La gente, aún por encima, cuando les pide los informes médicos, el centro que le ha dado la asistencia, no se los da. Se lo dicen que se lo tienen que pedir a gesti médica. Con lo cual, esos informes están controlados, lo que ponen, por gesti médica, que a su vez depende de la aseguradora, que a su vez es la que te tiene que indemnizar las lesiones. ¿Qué significa esto? Que la gente no está teniendo ni siquiera acceso libre, ni el médico, digamos, puede hacer los informes como tenía que hacerlos porque al final quien los va a controlar y quien nos va a devolver es gesti médica. ¡Gracias!